¡Muchas gracias! ¡Hola Chepeto! ¡Hola Yuka! Tengo una duda en el corazón De todas las marranadas que te han dicho, ¿cuál te ha hecho reír? ¿Cómo así? ¡Ah! Todas las boberías que me dicen en beats, like, de cosas y troles y cosas, me hacen reír más que nada, o sea es, a ver muy poco probable que me no disgusten sino que me hagan molestar ¿Entienden? Dice, muchas ni se enteran También Muchas, muchas, muchas de las cosas que ustedes me dicen me quedo como que, what the fuck No entiendí, y al final no me explican Sácate una chinche Bueno, ahí tenemos un comentario Ahí tenemos un comentario en el cual puede ser bañado, puede ser mojado o muteado, mira, ahí, gracias por ese ejemplo Gracias ¿Vieron chicos? Esa es la diferencia esta persona nos hizo saber la diferencia entre una cosa y entre otra ¿Entienden? Se sacrificó ¿Qué es lo que merezco?